Entonces, miren, ya descargamos el Google, estamos a punto de descargar el MIMRAR, lo tengo ya, de internet mismo lo descargamos. Ese es el procedimiento que tú tienes que hacer para poder dejar una PC óptima para que se pueda trabajar. Bien, ya vamos a esperar que descargue. Listo. Ya descargó, voy a hacerle clic y lo vamos a instalar rapidísimo. Este programita es así, rápido, instalar, aceptamos y listo. Listo acá, ¿no? Y ya está. Cerramos, cerramos. Bien. Entonces, ya por lo menos tengo el MIMRAR instalado. Ahora sí voy a entrar a mi disco, a mi supuesto CD, ¿no? Que es virtual también, acá lo tengo. Y aquí tengo lo que es el activador. Bueno, este no tenía tantos programas. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona. Acá tengo uno que es activador de Windows y Office. Voy a descomprimirlo acá, ya lo tengo que copiar. Acá hay uno. Vamos a ver si lo puedo utilizar. Acá, extraer. Acá. ¿No? Para extraer se hace clic derecho, extraer aquí o extraer acá, ¿no? Lo abres la carpeta. Y aquí doble clic. Este mejor trabaja si lo abres de manera como administradora. Entonces, tú le haces clic derecho, ejecutar como administrador. Este es un trap. Si le dices. Y este crack sirve para poder crackear Office y también Windows, ¿no? Vamos a ver si lo hace. Porque hay unos cracks que ya están descontinuados. Entonces, en este caso vamos a hacer clic en activación y luego activar Windows, ¿no? Antes de activar Windows, mira, te voy a mostrar lo siguiente. Voy a hacer clic derecho, personalizar. Bueno, voy a buscar acá, este. Voy a activar los íconos de Windows, ¿ya? Un ratito. Voy a cerrar esto. Activar los íconos de Windows. Clic derecho, personalizar. Íconos del escritorio. Y activamos estos íconos de Windows. Ya está. Ya está. Un momentito, este. Voy a minimizar un rato mi. Estoy escuchando una. De repente ustedes están escuchando ahí una musiquita, creo que hay, ¿no? Vamos a. Esto, ahora sí. Listo. Entonces, miren, voy a, ya, ya tengo los activados, los íconos de Windows. Voy a hacer clic derecho en este equipo, propiedades. Y acá vamos a observar que dice, Windows no está activado, ¿ya? Miren. Ahí dice, Windows no está activado. Y también, aparte de eso, salen unas letritas acá. Salen unas letras. Entonces, vamos a ver si este crack nos ayuda. Lo abrimos nuevamente, clic derecho, ejecutar como administrador. Hacemos clic donde dice activación. ¿Va? Y activar Windows. Y ahí va a ejecutarse. Vamos a ver si lo hace. Si no, vamos a tener que buscar otro crack. Creo que la vez pasada, este no funcionó. Bueno, en el caso de Windows, ahí vamos a ver, ¿no? Ya dice con éxito. Ya está. Vamos a ver, tienes que dejar que avance hasta que esto se vuelve activado. Acá dice ejecutándose. Acá le hicimos sí. Bien. Cerramos y vamos a observar si ya se ha craqueado, ¿verdad? Clic derecho, propiedades. A ver, bajamos. Ahí dice, miren, Windows está activado. Ojo, hay otros activadores, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí tengo otro. A ver, vamos a ver si funciona también. No hay pasada, lo he puesto, pero no me he dado cuenta si funcionaba o no. El de acá, por ejemplo. A ver. Clic derecho, extraer aquí. Vamos a ver. Este es el pie derecho, extraer. Este es el que pedía la contraseña la vez pasada, ¿no? Este está por las curas acá, a ver. No, no lo deja descomprimir. Descomprimir. A ver. No. Bueno. Este no funciona. Tengo ahí otro. Voy a agregar otro CD, ¿ah? A ver, vamos a ver. Ver. Perdón. Lo que es dispositivo, unidades ópticas, programas. Ahí tengo programas diez. Voy a seleccionar, añadir. Y acá tengo programas diez, abrir. Este es otro CD. Como si estuviera colocando otro CD, ¿ah? Seleccionar y listo. Vamos a ver si ese CD. Vamos a entrar a este equipo. Acá está ya otro CD. Acá tengo más, ¿no? Acá tengo este de aquí. A ver, vamos a probar. Este es para Windows siete. Este de aquí, a ver. Vamos a probar. Este de acá también, KMSN, vamos a probar. Clic derecho, extraer. Aquí, hacemos doble clic. Hay doble clic. Acá está. Lo abrimos también como administrador. Sí, le digo. Bueno, este es para activar, no es para activar Windows, ¿no? Este es para activar Office dos mil diecinueve. Luego vamos a instalar Office dos mil diecinueve, ¿ah? A ver, el de aquí, activador de Python y Office no es este de acá, a ver. Clic derecho, extraer. Ya está, acá está. Es el mismo, ¿ah? De hace un momento, es el mismo crack. Hay otros cracks que ya les voy a mostrar, pero es el mismo de hace un momento. Bien. Ahora, vamos a instalar Office, pero este Office va a demorar un poco, ¿verdad? Por eso que la próxima clase, jóvenes, ya no vamos a instalar Windows 8.1. Nos vamos de frente a instalar el Corel Draw, vamos a instalar el AutoCAD, ¿ya? Ya vamos a practicar lo que es instalación de los programas. Luego, ya instalamos el Windows 10. También instalamos algunos programitas. Y luego el Windows 11. Instalamos unos programitas. Y al final Linux, que es un sistema operativo utilizado. Bien, vamos a instalar el Office. A ver, acá tengo uno que dice este, el de aquí, activador de Windows y Office. Dice, ¿no? Pero al final es, bueno, esto sí debe ser, solo que tiene la contraseña. El de acá. Él dice, Daniel TM 2020, Office 2019, más activador. Este de aquí, lo vamos a abrir. Este de acá, ¿ya? Hacemos clic derecho, ejecutar como administrador. Y listo. En el caso de 8.1, no lo detecta como virus. En el caso de Windows 10, sí lo va a detectar como virus, ¿ya? Vamos a instalar el 2000, el Office 2019. Vamos a activar 64 bits. Voy a desactivar Project. Voy a dejar vicio. Voy a desactivar el... A ver, me están preguntando. ¿Dónde, dónde, dónde, el Office, el Front, los drivers y los controladores de una PC? Hay ciertos, este, programitas que te instalan los drivers. Y algunas aplicaciones, pero no el Office, el Office no. Si no, los drivers, ¿ya? Ya les voy a pasar también ese programito, los voy a explotar. Los drivers. Y algunos programitas, pero esos programitas hay que tener cuidado, porque instalan algunos programas que no son necesarios. Como si fueran unos virus o troyano. ¿Verdad? Pero sí hay algunos programas. Listo, miren. Bien, acá vamos a instalar, entonces voy a desactivar este, el log no, el log no, no los voy a instalar. Solo publico y PowerPoint, acceder a CD Word, ¿ya? Y en español, de 64 bits. Instalar. Así se instala con este programa, el Office 2019. Podemos instalar el 2016, 2013 también. Instalar Office. Bien, y ahí comienza la instalación. Wow, dice, el Office requiere de Windows 10. Ah, ya, este Windows 2019 requiere de Windows 10. Entonces vamos a tener que instalar el Office 2016, ¿ya? Por el, esta versión. Hay, hay Office 2019 para Windows 8.1, ¿ya? Entonces aquí colocamos Office 2016, lo dejamos como está, 64 en español. Y ahora sí, instalar Office. Y ahí empieza. Esta, este instalador de Office es, recién lo va a descargar, ¿ya? Recién lo va a descargar, por eso es que demora un poco. No es, este, rápido. Va a demorar un poco. Bien, eh, el Office se va instalando acá de manera. Minimizada aquí. Ahí está, miren, va 2%. Y va a demorar, ¿ya? Va a demorar. Ahí está, 2%. Esperemos que lo descargue rápido. Si no, eh, vamos a tener que ya a la próxima clase continuarlo. Pero ahí está descargando, ¿ya? Está descargando. Así es la instalación del Office. Hay un Office 2016. Yo, yo lo tengo también, que se instala rápido. Tiene ya el instalador. No es necesario que lo descargue. Pero también igual demora un tiempo. ¿Ya? Igual demora un tiempo. Pero este es el mejor, el mejor instalador de Office porque viene con su crack. Ahorita tengo un señal cómo se craquea. Paciencia en la instalación. Es paciencia, ¿ya? Es paciencia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, mientras que va instalando, también podemos ir haciendo algunas configuraciones de nuestro Windows. Nuestro Windows ya está crackeado, ya te enseñé a crackearlo. Y ahora estamos instalándole. De preferencia, dejarlo que instale ahí tranquilo. No, no, no estar haciendo tal cosa para que no se la quede, no se ponga a leer. Gracias. 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 De esta manera, jóvenes, se va instalando el Office. Demora. Depende también de nuestra señal de internet, cómo lo tenemos, si es rápido y lento. Y de esa manera va descargando y a la vez instalando. En el Windows 10 te voy a enseñar a instalar Windows 2021. Perdón, el Office 2021. Donde la豚? Cabe una persona de santuario. Mientras que va descargando vamos a un ratito voy a minimizar esto Y vamos a explicarte para que vayas descargando el ISO de Windows 11 Entonces miren, para descargar Windows 11 vamos a entrar acá a internet Y colocamos así, descargar Descargar ISO Windows 11 Y acá está, miren, en Microsoft, la página oficial de Microsoft Ahí dice descargar Windows 11 Antiguamente no te permitía descargar, ahora sí Y acá en la página, abajo, acá hay varias opciones Dice asistente de instalación Este es para poder hacer un UCB boteador de Windows 11 Acá dice crear soporte de instalación Dice si desea realizar una reinstalación o instalación limpia de Windows 11 De su equipo nuevo o usado Usa una opción para descargar la herramienta de creación de soporte Para crear un UCB o DVD de arranque El de acá es para actualizar Este es para actualizar, este es para el UCB boteador Y aquí está el ISO Ahí dice descarga imagen de disco Windows 11 ISO Entonces tú colocas acá Windows 11 multi edición O sea, todas las ediciones de Windows 11 Descargar Y acá te va a llevar Aquí, aquí te dice elija uno Español México es el único que vamos a Más pegado a nuestro Configuración regional Español México Y confirmar Confirmar Y acá de 64 bits Ya no hay Windows 12 32 Y ahí comienza la descarga Ahora, el momento de descargar demora bastante esto Siete horas, por ejemplo, nueve horas Depende del internet también que ustedes tengan Pero por lo menos ya en la nochecita lo dejan descargando Para que tengan el ISO para la próxima clase instalar también ya Bueno, esta clase no, la próxima, la otra semana Windows 11 Es una instalación un poquito diferente nada más Entonces ahí lo voy a dejar que descargue O lo voy a poner una pausa mejor Porque acá también estoy descargando Y vaya a lajearse el internet y peor va a demorar Aquí vamos ya En 18% Ya te expliqué cómo vas a descargar el Windows 11 Si tienen alguna pregunta, háganlo para poderles explicar Ah, también te quería explicar cómo descargar el ISO de De este Linux, ¿Ah? Vamos a colocar acá Voy a minimizar De la misma forma, vas a entrar aquí a Google y vas a colocar Descargar Linux Ubuntu Ubuntu Y acá vas a tener que encontrar la página indicada Por ejemplo, acá dice Download Ubuntu para escritorio Desktop es escritorio Entonces vamos a entrar ahí Aceptas Y acá está, miren, facilito Ubuntu 24.14 LTS Tom Loa Vamos a esperar que cargue Y ahí está, miren Yo ya lo tengo descargado Este ¿Ah? Yo ya lo tengo descargado Y guardar Toman darle el link ¿Ah? Toman darle el link acá Ah, por el chat Para que descarguen, vayan descargando también Ubuntu Porque vamos a instalar Ahí está, ya Ese es el link para que descargues Ubuntu Y acá está el link para que descargues Windows 11 El ISO para poder practicar la instalación ¿Alguien desea preguntar algo, jóvenes? El Windows Este de aquí va a demorar, así es, ¿Ah? Es muy probable que ya la próxima clase Lo estemos, este, ya Terminando de instalar este Windows 2016, ¿No? Porque el 2019 no lo acepta para la versión Windows 8.1 ¿Ah? 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 Gracias. 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 ¿Alguien desea preguntar algo, jóvenes? ¿Se entendió cómo descargar el ISO de Windows 11 y el ISO de Ubuntu? Ahí les he mandado el link, vayan descargando también. Estamos instalando Office 2016, así demora. Es un proceso, depende del internet que tengamos, va a demorar. Gracias. 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 El Windows 10, el Windows 8.1, cuando se termina de instalar, va también demorar un poco sus actualizaciones, ¿ya? Eh, conectalo a internet y debes dejarlo que se actualice solo. Aquí en sus actualizaciones, por ejemplo, Bueno, tienda no quiere abrir, ¿No? Vamos a a cerrarlo. Veintinueve por ciento. Vamos a ver, esto también recién yo me doy cuenta que tienda no funciona, ¿Ya? Vamos a ver esto de acá, a ver, descargar. Se llama Windows Store. Ahí está, ¿Ya? Windows Store para ocho, para Windows ocho, a ver. Para Windows ocho punto uno. Vamos a ver, ¿Ya? Microsoft Store se llama, Microsoft Store. Dice, aplicaciones para Windows, Microsoft Store. Vamos a ver, un poquito investigando mientras que va instalando el ocho punto uno. Ah, este es el Windows Store por página, nada más, ¿No? Es la aplicación. A ver, vamos a suponer que quiero descargar, quiero descargar WhatsApp. A ver. Vamos a ver qué me dice, ¿Ah? Ah, normal, mire, funciona, eh, obtener. Me pide el correo electrónico, pero si ya había ingresado con mi correo. Ah, me pide el verificar, vito. Ah, a ver, voy a ver si me llegó aquí algo. Mmm, enviaron, sí, es. Es otro número, voy a tener que abrir mi correo, nada más. Bueno, eh, esto te voy a tener que hacerlo después. Qué raro que no funcione la tienda. A ver. La tienda Windows no está disponible. Qué raro. Sale acá, cuéntame. Debe estar este activado el correo, termino, acá está, el correo. Me pide todo nuevamente. En el caso de Windows 10 no, ya es todo una conexión. Ya está agregada la cuenta. Bueno, ahí está ya. Este es mi correo electrónico. En este caso, como sí está agregado a la cuenta ya. Bueno, listo, qué más, a ver. Bueno, eso es lo más importante en el caso de Windows. Les decía que nosotros podemos, este, usar Office, ¿no? Office también en Internet. Con nuestra cuenta de... A ver, voy a tratar de ingresar de sesión, voy a iniciar sesión. Sí, le digo. Sí, le digo. Ya está, ¿no? Con tu cuenta de correo electrónico, tú puedes también usar el Office virtual. De manera, eh, de entorno web, ¿ya? Acá, miren, una vez que tú abres tu correo, no sé si ustedes manejan estas herramientas, pero aquí vemos, miren, acá está el Word, el Excel, el PowerPoint, y el On-Off, ¿no? Entonces, tú haces clic aquí en Word, por ejemplo, y automáticamente se abre el entorno web de este programa. Ahí está, miren. Entonces, haces clic en documento nuevo en blanco, y ya vas a poder... Este, este Office, por ejemplo, está conectado con mi Office, ¿no? Con mi Office, este, que utilizo en todas mis cuentas. Por eso que ahí aparecen algunos archivos que ya he tenido guardados hace mucho tiempo. Este es el Office web, que es totalmente gratis, ¿no? Que tú puedes usarlo de manera gratuita teniendo una cuenta Microsoft o de un... Ahí está, miren, ¿eh? Puedo abrir, debo tener varios archivos guardados, miren, voy aquí a archivo abrir, y acá están, miren, mis archivos que yo tengo guardados, pero en mi Home Drive, ¿no? Acá está, miren. Ahí está, ¿no? Hago clic ahí, y va a aparecer ese archivo. De mi Home Drive. Que yo utilizo en mi cuenta, este, aún no va a estar, ¿no? Ahí está, miren, puedo crear un nuevo documento. Acá también tengo un nuevo documento. Ahí está. Y de esa manera puedes usar el Office web, ¿no? El Office web. También tienes Excel, miren. Podemos ir acá. A las aplicaciones, Excel. Y acá también. Muchos usuarios hoy en día trabajan de esta manera. Sin necesidad de que instalen su Office, se podría decir. O sea, en las empresas también. Recuerden que en las empresas les cobran por usar Office. No pueden usar un Office pirata. Las empresas, ¿no? Entonces utilizan este entorno web. Que es también lo mismo, ¿no? Vamos a esperar que cargue. Bien, jóvenes. Ya se va a terminar esta reunión. Ya la próxima clase. Yo voy a dejarlo que instale. Hasta ahí ya. La próxima yo te enseño cómo se craquea nada más. Luego vamos a instalar Corel. Corel es más rápido de la instalación. Y luego te voy a enseñar a instalar AutoCAP también. ¿Ya? Miren, acá tenemos el Excel. Normal, podemos trabajar. Igual, suma. Seleccionamos. Enter. Ahí está, ¿no? Entonces, este es el Office web. Muchos usuarios, como les vuelvo a repetir. Trabajan con este Office. Sin necesidad de instalar, ya. Listo. Bien. Que tengan buenas noches. Ya les estoy enviando los videos. Ya la próxima continuamos con las instalaciones de los otros programas. Ya va el 40, 50. Lo voy a dejar descargando. Ya la próxima clase ya te enseño cómo se craquea. Ustedes también traten de instalar. Les voy a enviar el archivo por WhatsApp para que lo descarguen y puedan practicar la instalación de Office. Les voy a enviar el archivo. Gracias.